Una sonda espacial de la NASA desaparece al acercarse al planeta rojo. Jamás pensamos que perderíamos una nave. ¿Podría una fotografía rusa de un objeto no identificado en la órbita de Marte revelar la causa? Hay algo allá y es enorme. El planeta rojo siempre ha fascinado a la humanidad. Pero es una obsesión peligrosa. Hasta la fecha, más de la mitad de las misiones a Marte han fracasado. 11 de diciembre del año 1998. Un cohete Delta II transporta la sonda de la NASA Mars Climate Orbiter de 125 millones de dólares durante el primer tramo de su viaje al planeta rojo. Todos esperábamos que la misión tuviera éxito. Queríamos que orbitara Marte y que nos ayudara a comprender las propiedades globales del planeta. Llevábamos meses esperándolo. Todo estaba listo. Hace seis años que perdimos la sonda Mars Observer. Ahora volveremos a ocupar esos instrumentos para otra sonda. La Climate Orbiter será la nueva forma de obtener los datos, así que todo depende de eso. No podemos permitirnos otro fracaso. La sonda viaja más de 160 millones de kilómetros para alcanzar su objetivo. La Mars Climate Orbiter funcionaba a la perfección. Seguía cada una de las órdenes. El 23 de septiembre, nueve meses después de su lanzamiento, la sonda comienza a disminuir su velocidad mientras entra en la órbita marciana y desaparece detrás del planeta rojo. Esperábamos que la comunicación se perdiera mientras pasaba por el lado más alejado del planeta. Pero aún así era un periodo preocupante. Todos íbamos a estar aliviados cuando la volviéramos a ver. El equipo espera que la sonda permanezca fuera de contacto con el centro de control solo por una hora. Todos los involucrados aguantábamos la respiración. Pero después de 90 minutos, siguen sin recibir señales de la sonda. Esperas y esperas. El tiempo límite pasa y todavía no recibimos nada. Esperas contra toda lógica que la señal llegue con unos minutos de retraso. Pero las naves espaciales no funcionan así. Las leyes de la física no cambian. No va a quedarse atascada en el tráfico. No volvió a aparecer. Toda la comunidad científica dedicada a Marte entendió inmediatamente que algo había salido mal. La sonda está muerta. Nos bajó los humos. Es la mejor forma de describirlo. Fue una lección de humildad. Nos dimos cuenta de lo difícil que era para nosotros extender la presencia humana a otros planetas. En un instante, lo que había comenzado como una misión maravillosa se transformó en una decepción. Después de perder la sonda Mars Observer, la desaparición de la Climate Orbiter es otro duro golpe para la NASA. Era la segunda sonda de la NASA que se averiaba al acercarse a Marte. Algo extraño estaba pasando. Desde que comenzamos a lanzar sondas a Marte, han habido muchos fracasos. Hemos perdido más de 15 sondas espaciales. Sondas de la NASA, de Rusia, de China y de Inglaterra. Todas fracasaron. La cantidad alarmante de misiones fallidas lleva a algunos a especular que algo podría estar interfiriendo con las naves espaciales cerca del planeta rojo. Si perdemos sondas, particularmente orbitadores, justo antes de que lleguen a Marte, pueden aparecer supersticiones de algún tipo de monstruo espacial alrededor del planeta. Una fotografía antigua de una sonda espacial soviética podría ofrecer a los investigadores una pista acerca de lo que está ocurriendo en la órbita de Marte. En 1989, la sonda rusa Phobos-2 tomaba fotos de la superficie marciana cuando de pronto algo la golpeó y le hizo perder el control. La agencia espacial soviética pierde todo contacto con la sonda, pero no antes de recibir las imágenes de sus momentos finales. No hay lugar a dudas. La imagen muestra un objeto cilíndrico enorme de aproximadamente 19 kilómetros de largo. Estas inusuales fotografías tomadas justo antes del problema parecen ser una coincidencia muy sugerente. ¿Cuál era la forma del objeto que estaba proyectando la sombra? Esa era la pregunta crucial. ¿Acaso la fotografía revela algo que asustó tanto a los rusos que los hizo cancelar su programa a Marte? Fue el fin de su programa espacial a Marte. No solo por ese año, sino que para siempre. No volvieron a Marte desde entonces. La NASA cree que la muerte de la sonda Mars Climate Orbiter no está relacionada con ningún incidente previo. La agencia espacial inició su propia investigación para encontrar la causa de la desaparición de su nave espacial. El problema es que todo esto ocurre a millones de kilómetros de distancia. Cuando pierdes una nave espacial, no puedes recuperarla ni revisar su caja negra. Todo radica en la telemetría, en la información que la nave espacial nos envió hasta su último momento. Después de siete semanas de investigación, la NASA revela que la causa de la desaparición de la sonda fue un error humano. El sistema de guía computarizado de la sonda estaba usando medidas estadounidenses y la sonda fue construida para funcionar con el sistema métrico. La diferencia en las unidades de medida hizo que los cohetes propulsores siguieran encendidos por demasiado tiempo y que la frenada fuera demasiado fuerte. La nave espacial pasó demasiado cerca de la atmósfera superior marciana y se desintegró. No fue culpa de la nave, fue culpa nuestra. En algún lugar de Marte ahora yacen los restos de la Mars Climate Orbiter. Muchos se niegan a aceptar una explicación tan simple. Es desconcertante que cometiéramos ese error porque en las misiones espaciales todo se revisa una, dos y tres veces. Desde la pérdida de la Mars Climate Orbiter, regulaciones actuales declaran que todo el hardware y software nuevo debe ser diseñado y construido usando el sistema métrico para evitar repetir el incidente. Incluso con las mejores mentes detrás de una misión espacial, se pueden cometer errores básicos. Desafortunadamente, este error en particular resultó muy costoso. Desafortunadamente, este error en particular. Sonido de la Mars Maple